En este video te explicaremos cómo descargar tu recibo de luz con tres métodos diferentes. Así tendrás más opciones por si uno te llega a fallar. Te dejaremos en las marcas de tiempo del video cada uno de los métodos para que puedas encontrarlos muy fácil. También te recomiendo tener a la mano un recibo pasado, ya que vas a necesitar esa información para poder descargar el nuevo. El primer método y el más sencillo a veces es buscar en Google la frase, descargar mi recibo de luz. Elegimos el primer resultado y te va a llevar a la página que necesitamos. Si no lo encuentras, te dejo el enlace en la descripción del video. Cuando estés en esta página, solo tienes que colocar los datos de tu recibo como te los pide el sistema. El nombre del servicio lo encuentras aquí y el número de servicio lo encuentras debajo de la dirección. También te pedirá un número de teléfono, pero este campo tiene una falla que te dirá que te falta un dígito. Así que aunque pongas tu número correctamente 100 veces, el sistema nunca te dejará avanzar. La solución es poner un cero al final. Cuando llenes todos los datos, marca la casilla de No soy un robot y da clic en el botón Continuar. Si todo sale bien, vas a poder ver en pantalla todos tus recibos de los últimos seis periodos, aunque también es posible que te salga este error. Si esto sucede, mejor intenta el método 2, porque este error tiene más de un año que nos pasa a muchos y CFE no lo soluciona. El segundo método es el clásico registro en la página de CFE, así que te tomará unos minutos adicionales, pero la verdad es el que más te recomiendo que hagas, ya que tus datos se quedan guardados y cuando necesites tu recibo, lo puedes descargar en menos de dos minutos. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página app.cfe.mx, la cual te dejaré también en la descripción. Luego vas a dar clic donde dice, ¿aún no tienes cuenta? ¡Regístrate! Y de inmediato, da clic en el botón Registrarte. Te saldrá una pantalla donde tienes que llenar tus datos, solo haz lo que te pide el sistema. Cuando termines tu registro, vuelve a la página y coloca tu usuario, contraseña y da clic en el botón Ingresar. Una vez dentro del sistema, solo debes bajar en la página y llenar los datos que te pide. Recuerda que ya los ubicamos al inicio del video. El único dato adicional que vas a tener que poner será el total a pagar de tu recibo. Cuando termines de poner todos tus datos, da clic en el botón Guardar y listo, el recibo está agregado en tu cuenta. Para consultarlo, da clic en la opción Inicio consultar recibo y de inmediato, da clic en el botón Consulta tu recibo. Baja nuevamente la página y podrás consultar tus recibos de los últimos seis periodos. Para terminar, el tercer método será desde tu celular. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu galería de aplicaciones y buscar CFE. La aplicación que debes descargar se llama CFE Contigo. Cuando ya la tengas instalada, abre tu app y da clic en el botón Registrarte. Este paso va a ser necesario aunque ya tengas una cuenta en la página web de CFE. La diferencia será que la aplicación te pedirá tu número de teléfono para el registro. Una vez que ya estés registrado, da clic en el botón Ingresa aquí. Coloca tu usuario, contraseña y da clic en Ingresar. Ahora estás dentro del sistema. Lo único que debes de hacer es leer o saltar el breve tutorial que te da la app. Cuando lo hagas, te aparecerán dos opciones. Con tu recibo a la mano, te recomiendo que des clic en Captura tu código. Esto abrirá la cámara de tu celular y podrás escanear el código de barras de tu recibo. Si el escaneo es exitoso, tu aplicación te dará en automático el nombre y número de servicio. Entonces solo tienes que dar clic en Aceptar, darle un nombre clave al recibo y listo. Cuando termines este proceso, podrás ir al menú Recibos y descargar cualquiera de tus últimos dos periodos. Espero que este tutorial te fuera de ayuda. No olvides suscribirte al canal de Informando a México para conocer más información importante sobre los trámites de tu país. ¡Nos vemos pronto!